En esta mañana tenemos una Renault 12 Breck, la cual nos la han traído para cambio de rótulas. Aquí vemos la rótula vieja, yo la hemos bajado y aquí nos han traído la rótula nueva. Esta rótula es como de cambia, hay que tener mucho cuidado por esta espiral que está aquí. Bastante delicado, le puede dañar una mano, entonces hay que soltar los tornillos de aquí, de la rótula, ponerle el gato y subir bien este gato, este amortiguador, para sostener el peso de esa espiral. Y así mismo se ensambla, pero también hay que aflojar la tuerca del centro y el terminal, para que nos dé más espacio de movimiento de la portamangueta. Entonces vamos a proceder a ensamblar la rótula inferior izquierda. Gracias por ver el video.